Continúan las oportunidades de incendio. ¿Hasta cuándo? El viento hasta hoy a las 3 de la tarde, muy, muy intenso. Y justamente el condado de Ventura no se libre del condado de Los Ángeles y por supuesto del condado de Orange. Si seguimos con nuestras alertas y avisos, vamos a ver que continúan expandiéndose. Nos metemos todavía y vemos que hasta las horas de las montañas puede haber ese viento intenso. Y usted me dice, qué interesante, el viento está del lado de entre la montaña y la playa. Allí es donde empuja el viento. Le voy a explicar más adelante exactamente dónde está más seria la cosa. Pero si nos acercamos a las horas de Santana, donde ahorita estamos viendo El Mojesca Canyon, Silverado Canyon, Williams Canyon, los vientos van a empezar a empujar en cuanto trate de salir del sol. Miren eso, 41 millas por hora de viento sostenido para Fillmore, 38 para Oudar, 36 para Santa Clarita, 20 en Santana ahorita. Continuamos avanzando y lleva el viento a mantenerse con 30 millas por hora hasta antes de las 4 de la tarde del día de hoy. Pero ante estos santanas, 15 mil hogares de Southern California Edison se quedaron sin luz y podrían seguir los apagones para unos 271 mil hogares.